hola gente como estan espero esten teniendo un dia bonito como siempre agradecerles por regalarnos un like por comentarse por suscribirse y asi mismo les envio un abrazo a la instancia y nada gente hoy vamos a escuchar una canción de este grupo lindo boliviano que es carcas con su tema tomas o lo como la verdad no tengo idea de que se trata así es que estima rodero vamos a escuchar y vamos a ver que tal, ahi vamos mira a viste esos carros? esos carros son de tiempos antiguos verdad no se de los años 90s pero si son bien antiguos ya pero son muy si uno los ve ahora es como que wow se sorprende dice son como unas como unos recuerdos no algo que como que vale la pena conservar o guardar tantas fotos don tomas son sus nietitos? no son mis hijos don gonzalito cuantos hijos tiene? diecisiete con la misma? si con la misma pero en diferente mujer hay esta Maquoto, Maquoto esta sorprendiéndose con las bellas mujeres bolivianas A veces eterno en la vida El amor dura un segundo Hasta la amistad sincera Es tan poco duradera Cuando muerdes el anzuelo Te pones lazo en el cuello Casarse es una locura Que termina frente al cura Eso me dio risa Casarse es una locura Que termina frente al cura Y algo que comparto Al inicio dijo Que nada es eterno Y es cierto En mi opinión personal Nada es eterno Nada dura para siempre Si algo malo esta pasando Va a pasar pronto Y si algo bueno esta pasando Aprovechar con buenos momentos Bueno gente sigamos escuchando Casarse es una locura Que termina frente al cura Por suerte no soy casado La casada es mi mujer Una de mis condiciones Que exijo para querer Una de mis condiciones Que exijo para querer Tomás o rujo Tomás o rujo Tenía muchos hijos En varias mujeres La gente comenta Todos con la misma Vieja es la vienda Tomás o rujo Tomás o rujo Tenía muchos hijos En varias mujeres La gente comenta Todos con la misma Vieja es la vienda Que tal Que les parece a mi En mi opinión Me parece así como que Super divertido la letra Y el sonido bien calmado Bien suave Y así mismo está mostrando Toda esta vestimenta Que es propia de Bolivia Con esos trajes coloridos Que me parece super lindo Culpable somos los hombres Si ellas caen y tropiezan Si pierden por orgullosas Si gordas por muy golosas La mujer cuando es hermosa Engaña con benzo y brusa Si gordas por muy golosas La mujer cuando es hermosa Engaña con benzo y brusa Tomás o rujo Tomás o rujo Tenía muchos hijos En varias mujeres La gente comenta Todos con la misma Vieja es la vienda Tomás o rujo Tenía muchos hijos En varias mujeres En varias mujeres La gente comenta Todos con la misma Vieja es la vienda Todos con la misma Vieja es la vienda Todos con la misma Vieja es la vienda Que tal gente Que tal gente La verdad que A mi esta canción Me pareció Muy divertida Me gusta mucho Y la melodía Bien suave Bien melodiosa Y la voz del señor Gonzalo Hermosa Como siempre Buenaza Y... Está muy bonito todo En realidad Muy divertido Ciertas partes De la canción Me hicieron reír Porque suena En realidad divertido Garcioso Y nada gente Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima lección Ya saben Le dieron su like Suscribete Chau chau